Yo lo voy a sacrificar. Es el primer color de la cochinilla. Para el segundo color yo voy a agregar el jugo de limón. El color naranja. Para el tercer color yo voy a agregar la piedra lumbre. No es el cuarzo ni tampoco el hielo. Otra tonalidad. Aquí el chinchero para que vayamos a las fiestas carnavales, para sus fiestas patronales, utilizamos como un cosmético de lápiz labial. Este cosmético dura 24 horas al día a prueba de besos. ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí yo tengo, ahora que voy a hacer la comida, aquí yo tengo agua hervida para la cochinilla en polvo. Y yo voy a agregar... Aquí yo tengo el primer color de la cochinilla. Para el segundo color yo voy a agregar la sal de mara, no las salineras. Ya, el color naranja para las plantas, ¿ya? Aquí en chinchero no podemos ver calvos ni canosos porque previene o evita el crecimiento de los cabos blancos. ¿Ya? Amigos, ¿ustedes tienen cabos blancos? ¿Sí? ¿Tienen la raíz, amigos? ¿No quieren? Las que ya tienen cabos blancos, ya lamento decirles que es muy tarde la visita. Taller de esta señorita que se pinta labios con una sangre de cochinita era bien interesante. Pero no era la única parada en mi viaje por Perú. Ahora nos ubicamos cerca del famoso pueblo Cusco y vamos a visitar los paisajes del Valle Sagrado. El Valle Sagrado cuenta con varios misterios de la historia Inca. Una cantidad incontable de ruinas preciosas, terrazas de piedra que crean vistas inolvidables y los hermosos escenarios naturales en el valle fotogénico tallado por el río Urubamba. Valle Sagrado encontramos en Perú, cerca del famoso Machu Picchu, que está conocido como una de las caminatas más hermosas del mundo. ¡Aleluya! 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 Trabajo del Valle Sagrado! Valle Sagrado es un lugar súper hermoso y seguro vale pena de visitar. Pues ya me voy y la próxima nos vemos en Santiago de Chile. ¡Aleluya! Valle Sagrado es un lugar súper hermoso y seguro vale la pena de visitar. Gracias.